Finalizados los Juegos Panamericanos en Toronto, Canadá, se vienen ahora en la misma ciudad del 7 al 15 de agosto los Juegos Panamericanos, destinados a atletas con discapacidad. Serán 13 los cordobeses que representarán al Comité Olímpico Argentino. Entre ellos está la atleta con disminución visual B2, Joana Aguilar, quien entrena en la pista del Kempes, cumpliendo con las carreras de velocidad, 100 y 200 metros ya. Yo llego de la mejor manera posible, gracias a él, porque si él no me banca sinceramente sería otra la historia. Y yo creo que llego bastante bien física y psicológicamente también. Vengo preparando de las dos maneras muy bien. ¿Cómo ha sido tu día de entrenamiento, tu jornada? Bastante dura, pero la verdad sorprendida con cada entrenamiento, con lo que termina dando las marcas o los toques. Llega bien, con muchas expectativas. Ella todavía es juvenil, tiene dos años de atleta juvenil y bueno, era un sueño. Y bueno, se hizo realidad con mucho sacrificio, físico. Pero bien, bien, llegamos muy bien, con muchas expectativas, la verdad que sí. Joana va a ser experiencia, ella es campeona panamericana juvenil en 100 y 200. Y bueno, pasó ya en dos anitos a un panamericano de mayores, así que con todas las expectativas, pero también buscando lo mejor. Vamos siempre a ganar, pero bueno, después ya la competencia durará. ¡Gracias!